Hola, buen día. ¿Cómo estás? Desayuno informativo es un podcast de lasrosasoy.com para empezar el día con las noticias que van a estar en la agenda. Soy Laureano Medina y mientras haces café, té o preparas el mate, te cuento un poco cómo está la cosa afuera de casa. Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Lunes 28 de junio. Se espera que el día esté parcialmente nublado. A la madrugada se registró una temperatura de 2 grados bajo cero y la máxima esperada es de 11 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta por bajas temperaturas. ¿Qué significa esto? Que se esperan fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. El nivel violeta se contrapone al nivel verde, en el que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. Se sugiere, entre otras cosas, tomar abundante cantidad de líquido caliente, mantener los ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono y usar ropa adecuada para bajas temperaturas. Después de semanas de mucha preocupación, tenemos un alivio, tenemos los indicadores con los aglomerados urbanos que están estabilizándose en el descenso. Y la otra buena noticia es que acabamos de firmar un contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis que van a empezar a llegar a partir de julio. Empezamos escuchando a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien anunció la firma de un nuevo contrato por 24 millones de dosis con el laboratorio Sinopharm, que llegarán en tres entregas de 8 millones de dosis durante julio, agosto y septiembre. Argentina ya recibió un total de 25 millones de vacunas, de las cuales 4.300.000 arribaron la semana pasada. El periodista Raúl Coleman calculó ayer en una nota de página 12 que en julio el país recibirá un piso de 14 millones de dosis y planteó que el gran desafío ahora está en los operativos de vacunación. Entre los instrumentos y estrategias que se evalúan está multiplicar los vacunatorios y vacunar sin turno previo, algo que ya se viene habilitando por franjas etarias. Además, con el objetivo de retrasar la llegada de la cepa delta a la Argentina, que es más contagiosa y peligrosa que las otras variantes, a partir de hoy sólo podrán ingresar al país por vía aérea 600 pasajeros por día, mientras que el resto de las fronteras permanecerán cerradas para el ingreso de no residentes. Las medidas fueron tomadas tras relevarse que, como dijimos la semana pasada, más de 4 de cada 10 personas que llegan al país no cumplen con la cuarentena. A su vez, continuarán suspendidos los vuelos provenientes de Reino Unido, Chile, Brasil, India, Turquía y todos los países africanos. En los últimos 10 días se registraron en las rosas 27 casos nuevos de COVID-19 y el viernes el número de personas fallecidas se incrementó a 54 desde el inicio de la pandemia. El último reporte local informó 68 casos activos y 6.402 dosis aplicadas. Ya hay 1.423 personas que se vacunaron con las dos dosis en las rosas. Hoy retoman las clases presenciales las escuelas secundarias. El Ministerio de Educación lo comunicó el viernes pasado a través de una circular a través de la cual fundamentó la decisión en la mejora sostenida de los indicadores sanitarios. Los únicos departamentos que quedan excluidos de la medida son Rosario y la Capital, que a partir de hoy retoman la presencialidad en el nivel primario. Cambiamos de tema para hablar de la fuga en Piñero. Son 8 los reclusos de la cárcel número 11 de Piñero que se fugaron ayer a la tarde. El periodista Germán de los Santos informó que los presos estaban alojados en el pabellón 14 del penal, donde se encuentran integrantes de la banda que lidera René Hungaro, un jefe narco que está aliado al Clan de los Funes, una organización que fue condenada por homicidios y ataques sicarios. La fuga se produjo minutos después de las 17, contaron con apoyo de personas que se acercaron desde afuera armadas con metralletas, cortaron parte del tejido perimetral con una moladora y escaparon por el hueco. Uno de los internos habría fallecido durante el enfrentamiento. Para cerrar, el gobierno nacional prorrogó la prohibición de los despidos y suspensiones. R con R guitarra. La medida se extiende hasta el 31 de diciembre en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria. Quedan exceptuadas de tales prohibiciones aquellas personas que se encuentran comprendidas en el régimen legal de trabajo de la industria de la construcción. Hasta acá llegamos por hoy. Gracias por compartir el desayuno. Nos encontramos nuevamente mañana. Buen día.